Esta canción va dedicada para una gran mujer que sufrió tanto pero ha luchado por sacar adelante su familia Esta canción va para usted, Seidy Rivera Quiero cantarte una canción muy bonita de una madre que ha sido muy valiente Y aunque sufrió tanto, el dolor arruinó su vida Quiero cantarte una canción muy bonita de una madre que ha sido muy valiente Y aunque sufrió tanto, el dolor arruinó su vida Se marchó de este pueblo dejando lo que más quería Su madre y sus hijas se quedaron con el corazón herido Han pasado los años y ella sigue luchando por sacar adelante Mamita, sabes, te extrañamos tanto Eres y serás la mejor mamá del mundo Te amamos, aunque estés lejos de nosotros Se marchó de este pueblo dejando lo que más quería Su madre y sus hijas se quedaron con el corazón herido Han pasado los años y ella sigue luchando por sacar adelante A sus lindas princesas A sus lindas princesas La vida y sus hijas se quedaron con el corazón herido